Aquí vienen los strips, como bien tú has dicho en los audios, tú simplemente seleccionas, digamos que esta escena 11 no va aquí en el día 18, va en el día 1, tú simplemente la coges, ay se me cayó, mira se me cayó aquí la coge y la llevas, supongamos que es aquí que va, pues la ponemos ahí, ¿verdad? y ya está Ok, claro, si de repente, por ejemplo, aeropuerto Aguadilla, que te estaba hablando, aquí tenemos, vamos, un momentito esto es pista de carro, esto de arriba, así que aquí abajo tengo aeropuerto Aguadilla 1, aeropuerto Aguadilla 2, aeropuerto Aguadilla 3 yo creo que son esos nada más, este aeropuerto es estacionamiento, este no cuenta, así que se lo dejo estos tres que, digo, perdóname, voy a incluir este, porque estoy hablando, estamos hablando para que esto también se haga ya yo estoy voy a hacer otra alocación, pero para sencillo, o sea, tengo cuatro, cuatro en las alocaciones para hacer la junta no voy a estar moviendo uno a uno, ¿ok? los voy a mover todos de cantazos, déjame ver cómo hago esto porque tengo las manos ocupadas obviamente cogiendo el celular, porque acá, no sé si viene ahí la pantalla yo espero que sí, yo escojo, ¿verdad? y le doy a shift y voy escogiendo, ¿verdad? todas las escenas, incluyendo esto no sé si se ve bien ahora mismo ahí en la pantallita, en el celular, pero ve, las voy escogiendo todas acá, las escenas, simplemente, o simplemente escojo esta, que es aeropuerto, es la última y ahora vamos a, aquí, esta es la primera, no sé si se ve en pantalla, y oprimiendo a shift, le doy ahí fíjate que ahora, no sé si se vea, déjame asegurarme que se ve en el celular, ahora está todo, todo en azul ¿ok? todo está en azul, eso quiere decir que las escogí, y yo lo que quiero dar es un copy-paste pues yo lo que voy a hacer es que en el teclado, a ver cómo hago esto ahora le doy aquí, oprimí mal, mucha bien, tienes que darle a control x, control x para que lo ponga así, control x, ¿ve? se me sueltó acá porque sin querer oprimí mal pero se supone que tú las escenas las pongas así, ¿ve? y ahora supongamos que esto, como te dije, debe ir al final, pues yo voy ahora aquí al último día, le doy clic aquí, y entonces, ahora, ¿verdad? le doy control x, de paste, y ya me pasó las escenas de aeropuerto aquí al final, ¿ves? ahora dejé estas otras de aeropuerto aquí, las ves, míralas aquí primero esto de campo, y mira aquí las otras de aeropuerto, las ves, están mezcladas porque me quedé aquí, así que vuelvo a hacer de nuevo el ejercicio, no sé si se vea de nuevo en pantalla, y disculpa, acá mira todas las que de aeropuerto que se me quedaron, todo se me quedó, ¿ok? hasta acá, de hecho, aquí yo acabo de hacer un clic, al parte, este no es el que tú vas a trabajar, este es otro de los de prueba, le doy shift, están todos escogidos, control x, seleccioné, y ahora vuelvo, en este caso tengo que ir al principio, y cuando me quedé aquí, ¿verdad? ¿verdad? sí, sí, en el principio le doy control v, ahora las puso, ¿ves? y ahora están todas las escenas juntas, pero acá supongamos que me quedó perfecto, pues ya lo hicimos, o sea, una manera de hacerlo, me preguntaste sobre lo de los personajes, pues normal, yo escojo, le doy el dar número, y aquí me sale la selección, le doy aquí a manage, ¿ok? y entonces, ven, aquí tengo los, ahora está listado, digamos que yo quiero cambiar Luis, que no sea luz, ¿ok? pues entonces voy aquí a estos tres puntitos, ¿ok? Reneal, y aquí entonces, pues cambio, si quiero poner que sea el número 10, y el nombre, etcétera, el cambio, lo que tú hagas, no tienes que darle save ni nada, cambio que tú hagas, cambio automáticamente se da save.